Hola, bienvenidos a otro Blog de Notas, el resumen semanal con toda la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta primera semana del mes de marzo, vaya que hemos tenido actividades, ya comenzando con las cursadas, pero especialmente la Universidad ante la sociedad, con mucha organización, participación en todo lo relacionado con el 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con una serie de reclamos, de luchas, de asignaturas todavía pendientes. Y allí estuvo toda la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, graduados, docentes, hombres y mujeres participando. Algunas informaciones, son los últimos días para inscribirse en la Universidad de Verano, cultura.mdp.edu.ar. Todavía quedan algunos cursos cortos a realizarse en el transcurso de este mes de marzo. Terminó con mucho éxito la inscripción al PUAM, al Programa Universitario de Adultos Mayores. Todos los años, cerca de 90 talleres y más de 1.500 inscriptos para desarrollar actividades de calidad académica, con docentes universitarios e idóneos para adultos mayores de más de 45 años. Todo esto se desarrolla en Mateu 4098 y en diferentes espacios de la ciudad, como colegios profesionales y próximamente también el PUAM, acercándose a los gremios de Mar del Plata y Zona. En 3 de febrero de 2538 funciona la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad, también oficinas relacionadas con la Fundación y otras áreas. Dentro de la comunicación se encuentra, lógicamente, EUDEM, nuestra editorial. Y allí en la Casa del Balcón, que es Patrimonio Arquitectónico de Mar del Plata, la Universidad desarrolla el Espacio Cultural El Balcón y también la Librería de EUDEM. Junto a Alexa vamos a conocer algunas de las actividades para este año y una librería que, en una manzana histórica de Mar del Plata, está abierta para todos ustedes. Este año, en el Espacio de Librería y Espacio Cultural El Balcón, que es parte del trabajo del equipo de la Editorial EUDEM, se van a llevar a cabo diversas actividades. Por un lado, hay uno de los ejes que tiene que ver con las actividades de carácter académico y, por otro lado, actividades propias generadas por el espacio y que son abiertas a toda la comunidad, no necesariamente a estudiantes o personal universitario. Particularmente en marzo, el viernes 9, a las 19 horas, se inaugura una muestra de un artista visual de aquí de la ciudad, que es Marcela Vicente, y esa muestra va a acompañar el espacio durante todo marzo y todo abril. Además, en el mes de abril se va a llevar a cabo un taller, también abierto a la comunidad, que vamos a inscribir durante marzo. Es un taller de collage y el eje temático tiene que ver con la casa, con la Casa del Balcón. Así que la idea es generar producción colectiva de todos los participantes que también quede como parte, digamos, de los recursos para contar y para mostrar sobre las creaciones que se van sucediendo aquí. Como decía, es abierto a la comunidad. Y además, durante todos los meses también se van coordinando lo que es presentaciones de libros, que son creaciones propias, digamos, de la editorial, que eso también va nutriendo todo el calendario de actividades. Y la idea es también, durante la primera mitad del año, en referencia a los 100 años de la reforma universitaria, generar un ciclo propio, digamos, del espacio, que tenga que ver con rememorar ese hecho histórico y en el contexto también de la actualidad en la que estamos en la Universidad Nacional. La Casa del Balcón se encuentra ubicada en una manzana histórica de la ciudad, es en la calle 3 de Febrero 2538. Aquí funcionan distintas áreas de la Secretaría de Comunicación de la Universidad y particularmente el espacio por ahí más propicio para las visitas y abierto a la comunidad es la librería y el espacio cultural. En cuanto a quienes quisieran visitar y los intereses por ahí de conocer el lugar, se pueden comunicar durante la mañana en general, pueden venir aquí a la dirección que les mencionaba y si no, hay una dirección de contacto que es espacioculturalelbalcón.gmail.com y también está el Facebook de la editorial, que es Editorial EUDEM, Universidad Nacional de Mar del Plata. Espacio cultural y librería en la Casa del Balcón. Allí está EUDEM, nuestra editorial. Durante los próximos blogs de notas les vamos a ofrecer más noticias, más novedades sobre presentaciones de libros, charlas y la librería con horario extendido. Recuerden, 3 de febrero, 2.538. 2.000 inscriptos a primer año de medicina, 1.000 en la Facultad de Derecho, cerca de 1.500 en económicas, 2.500 en humanidades, como para tener una idea de la cantidad de ingresantes, 20-18 a la universidad. Docentes, investigadores, trabajadores, estudiantes avanzados como tutores, todos forman parte del programa de acompañamiento y orientación al aspirante. ¿Vamos a conocer de qué se trata? El programa es justamente para trabajar con los aspirantes a ingresar a la universidad y dar conjuntamente con voluntarios que, bueno, se han presentado para dar clases de apoyo, para dar las materias que audiencen del secundario. Este programa lo venimos realizando ya desde el año pasado, trabajando en diferentes sedes, en el Seudorrego, en Batam, en algunos colegios como la Municipal 204, la Técnica, el Seupuerto. Este año, hablando con el equipo, lo que se hizo es dar clases de apoyo durante el mes de febrero y hasta el 16 de marzo se va a dar en el Complejo Universitario, en la Com número 3, para que puedan dar las materias y iniciar el ciclo lectivo en la universidad. Dar sus últimas materias y conseguir la matrícula, lograr la matrícula para ser estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y después volveremos a trabajar en los barrios, en algunos centros de extensión universitario que tiene la universidad en los barrios y en algunos colegios. Hoy convocamos a los tutores que venían trabajando dentro del programa. Obviamente, algunos por razones que en el verano están trabajando, han venido gentilmente a la reunión para realizar adelante durante todo este transcurso de tiempo que se va a efectuar en el CUM. La actividad y dar estas clases, ya sea de apoyo en matemática, en química o en alguna materia social que los chicos tengan, que aspiran a ingresar a la universidad, lo puedan hacer y dar la materia durante el llamado de marzo. La contadora pública Mónica Abiazone es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad. Está recorriendo lo que tiene que ver con su segundo mandato. Mónica, bienvenida a Blog de Notas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Arranca el año. Números inscriptos, los números provisorios que tengan de las carreras. Arranca el año con tres tecnicaturas nuevas. La tecnicatura universitaria en turismo, la tecnicatura universitaria en comercialización y la tecnicatura en comercio exterior. La verdad que el incremento en la cantidad de estudiantes obedece a los estudiantes que se anotaron en estas tecnicaturas. Tenemos aproximadamente 1.500 inscriptos, de los cuales casi 300 son de las tecnicaturas. O sea que estamos muy, muy contentos. Porque evidentemente la sociedad estaba demandando carreras más cortas. Entendimos esa demanda y bueno, los estudiantes y la comunidad marplatense respondió satisfactoriamente. Con respecto a las tecnicaturas, turismo ya la venían dando en otros lugares. Así es, la veníamos dando en la zona, en Ecochea y en Villa Gesell. Y es la primera vez que la vamos a dictar en la ciudad de Mar del Plata. Así que estamos muy contentos. Hice tres años y soy técnico superior en turismo. ¿Puedo seguir estudiando? Por supuesto, la idea es que aquellos que hagan las tecnicaturas, que cursen las tecnicaturas, después se entusiasmen con la universidad y sigan alguna de las carreras que dictamos en la universidad. Ya sea las licenciaturas, contador público, licenciatura en turismo, en administración, en economía. Esa es la idea. Poder seguir cobijándolos dentro de la universidad. Hay carreras denominadas de interés público, ¿no? Sí. Carreras estratégicas, un médico, un ingeniero, un abogado y también un contador público. ¿Qué va a pasar este año en relación a la carrera de contador? Bueno, la carrera de contador va a estar sometida, de alguna manera, al proceso de acreditación. ¿Y qué es el proceso de acreditación? Para los que no saben, el artículo 43 de la Ley de Educación Superior prescribe que aquellas carreras cuyo ejercicio profesional sea de interés para el Estado y pongan en riesgo, digamos, la salud pública, la seguridad, tienen que tener ciertos requisitos. Tienen que estar acreditadas. Hace dos años se determinó que la carrera de contador público se incorpore al artículo 43 de la Ley de Educación Superior y por eso estamos trabajando para la acreditación de la carrera de contador. Si bien se va a acreditar la carrera de contador, lo que implica ser visitados por pares evaluadores que sobre determinados estándares opinan si la calidad de la carrera es la que corresponde y allí emitirán su dictamen, toda la unidad académica está sometida a la autoevaluación. Porque la verdad que la acreditación de una de sus carreras atraviesa toda la unidad académica de manera integral. ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuándo evalúan y cuándo está el resultado? Nosotros desde el año pasado ya estamos, o sea, hace años, hicimos una autoevaluación institucional. La comenzamos con más fuerza, la retomamos el año pasado y sobre fin de año seguramente o principios del 2019 estaremos recibiendo en la facultad a los pares evaluadores. Previo a lo cual deberemos tener cargada toda la información en lo que se denomina Coneau Global. Así que estamos trabajando sobre los estándares para ver qué desvíos tenemos, que por suerte no tenemos muchos, de los estándares preestablecidos. La universidad tiene ingreso irrestricto, abierta, pero todas las facultades brindan cursos como para dar herramientas. ¿Qué hacen ustedes con los ingresantes? Nosotros a partir del primero de febrero los recibimos en la facultad y los formamos o les contamos a través de lo que denominamos trayectos formativos, aquellas cosas que van a ver cuando inicien su carrera en la facultad. Le hablamos de la vida universitaria, le hablamos de lo que es la universidad pública, le contamos sobre la reforma universitaria, pero también les contamos y les presentamos algunos lineamientos muy básicos de aquellas materias que van a cursar a lo largo de su carrera, que es ser un contador, que es ser un licenciado en economía, en administración, un profesor universitario en economía, que ser un técnico en las diferentes tecnicaturas que estamos ofreciendo como para que ellos tengan una primera aproximación, y de hecho así se llaman esos tramos formativos, aproximación a aquellas materias que luego van a cursar. Mónica, para ir cerrando y un poco metiéndonos en la actualidad, en la realidad, porque la universidad no es un compartimento fuera, no tiene una caja de cristal, hoy hay un fuerte debate, por lo menos lo han instalado desde algunos medios, algunos sectores del mismo gobierno, en relación a los extranjeros, ya sea en el ámbito de la salud pública o en el ámbito de la universidad pública, como decana, como mujer universitaria y como reformista. ¿Qué reflexión te merece? ¿Estás de acuerdo con esto de que mañana un colombiano pague en medicina o un brasileño pague en arquitectura o alguien que llega desde Uruguay tenga que pagarle a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales? No, mira, por supuesto que no, al menos desde mi mirada, involucrando a todos esos aspectos que dijiste. Ante todo, yo me nazco a la vida universitaria, en lo personal, abrazando la reforma universitaria, adhiriendo a la reforma universitaria en lo que se denominaba Movimiento Nacional Reformista. Y si hay que sintetizar esa reforma, ¿cuáles son los puntos? Gratuidad de la enseñanza, ingreso irrestricto, libertad de cátedra, evaluación de los docentes, son todos los pilares de la reforma universitaria. Yo creo que, mira, te voy a ser sincera, un extranjero que viene a estudiar a nuestro país implica una riqueza conceptual y cultural importantísima, que nuestros estudiantes conozcan lo que son las realidades de otros países. Pero también la facultad, la universidad, es gratuita y la ley establece que es gratuita. Entonces, sinceramente, el estudiante que viene de Chile, de Perú, de Uruguay, también, si vamos a un concepto de sostenimiento de las universidades, sostenimiento de la salud pública, cuando compran una docena de huevos o cuando se compran un yin en nuestro país, están sosteniendo también la universidad pública, la salud pública. O cuando comen o cuando alquilan un departamento. O cuando, claro, porque están gastando en nuestro país y están pagando impuestos directos e indirectos en nuestro país. Mónica, imagino que... Entonces, sinceramente, perdón, esa discusión de que vienen a consumir lo que es nuestro, la verdad que no la comparto como reformista y como todo lo que dijiste. Mónica, perdón por la interrupción, pero lo que iba es que seguramente ocurre en casa, ocurre con los amigos, ocurre con la familia, aquello de... Bueno, si yo me voy a Uruguay o me voy a Italia o me voy a otro país y me atiendo o estudio en la universidad, capaz que me cobran. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Que es algo que hemos escuchado. Bueno, no todos te cobran. Sinceramente, yo conozco amigos que allá por el 2000-2001 se han ido a Europa, han tenido hijos en España y les han rendado en los hospitales públicos hasta los pañales. Entonces, si empezamos con esto, ojo, que ya veo que los españoles o los italianos vienen a cobrarnos lo que gastaron los argentinos hace años allá o lo que siguen consumiendo allá. Yo, sinceramente, tampoco creo que sea tan significativa. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires es la que más alberga estudiantes extranjeros. Vamos a ser sinceros. El que viene a estudiar de afuera va a Córdoba, va a Rosario, va a Buenos Aires. O el caso de Rosario que tiene más de 1.200, 1.300 en medicina y otras carreras. Pero si vos comparas eso con la cantidad total de estudiantes, sinceramente no es significativo tampoco el número de estudiantes que viene. Entonces, yo, sinceramente, la verdad que pensando en Latinoamérica como toda una región hermana, me gustaría que vengan más y también me gustaría que las experiencias de nuestros estudiantes puedan ir afuera, puedan ir a Chile, puedan ir a Brasil, puedan ir a Bolivia a estudiar. Y, de hecho, lo hacemos a través del intercambio. Nosotros recibimos en la facultad, no muchos, la verdad, no muchos eligen económicas, pero sí últimamente estamos incrementando la cantidad de estudiantes que van a estudiar a otras partes de Latinoamérica. Lo que me parece fantástico porque somos una gran región y somos una gran región hermana. Y creo que hay que afianzar esos lazos de hermandad. Así que, no, no, no estoy de acuerdo en cobrarle al chico que viene a estudiar y tampoco al que tenga que atenderse en un hospital de Argentina. Y ha quedado totalmente claro. Gracias, Mónica, por la visita. Nos beso a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Mónica Viasone, contadora pública, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y reformista. Servicio Social Universitario. Funciona en Alvarado 4009. Vamos a conocer, porque decís Servicio Social y pensás en becas, pero las becas es solo una parte de todo lo que tiene para ofrecer el Servicio Social de la Universidad. Las becas ingresantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata se inscriben entre el 15 y el 31 de marzo de cada año. Que entran a la página de la universidad, www.mdp.edu.ar, al link Estudiantes y ahí becas de grado. Bueno, nosotros tenemos además un servicio que lo llamamos Derechos Humanos, que atiende todo lo que se vincula con la discriminación, con una situación de exclusión, con un estudiante que pueda no sentirse contenido, por bullying o por diferentes motivos. Bueno, cualquier estudiante que tenga una situación difícil o que se sienta excluido, o que tenga una situación de violencia, o que esté en un noviazgo violento y que necesite conversar con alguien, cada unidad académica tiene un trabajador social asignado, se puede acercar al trabajador social de su unidad académica y comentarle lo que le está pasando. El registro de oferta laboral es un registro que se pueden inscribir online también, por la página de la universidad, que también entran directamente a nuestra base de datos. Es un registro que recaba información del currículum del estudiante y junta, reúne, digamos, cruza los datos que nos pueda pedir una empresa o la información que nos pueda pedir para contratar a un estudiante universitario. Entonces, nos piden una preselección, nos presentan un perfil y Liliana Pugliese, que es la que está a cargo de ese registro, hace la cruza de datos y les envía un listado de estudiantes que reúnen esos requisitos. Bueno, el registro inmobiliario es un registro, como su nombre lo indica, en el que tenemos todas las propiedades que se ofrecen en alquiler a los estudiantes, sean departamentos, hoteles, pensiones, que nos permiten que cada estudiante pueda asistir al servicio social y consultar ese registro, que lo tenemos separado por el tipo de vivienda que se ofrece, en la que los propietarios de Mar del Plata están ofreciendo del 15 de marzo al 15 de diciembre un lugar para que puedan alquilar. La Red Sol es un programa de voluntariado que fue creciendo en todos estos años, está desde 1994, a partir de la necesidad de los estudiantes de tener algún contacto con la realidad social de Mar del Plata y se ofrece a todas las carreras que quieran hacer alguna participación solidaria. El servicio social universitario funciona en Alvarado 4009 y recuerden que desde el próximo 16 de marzo arranca la inscripción a las becas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, las becas que otorga nuestra propia universidad. Y también en Alvarado 4009 se encuentra el Servicio Universitario de Salud. Con respecto al Servicio de Salud, está en marcha, está abierta la inscripción a un taller de manejo de la voz. ¿Para quién es? Para docentes, estudiantes, trabajadores, integrantes de la comunidad universitaria. El taller de manejo de la voz se va a dictar durante abril y mayo en Adum, en el gremio Adum, allí en la calle Roca. Deben dirigirse también a Alvarado 4009 para inscribirse en este taller de manejo de la voz, para estar con voz durante todo el año. En el aula María del Carmen Maggi del Complejo Universitario se llevó a cabo días atrás una interesante charla interdisciplinaria sobre la situación actual con respecto al cannabis. Cannabis medicinal, cannabis alternativas a la prohibición, jueces, canavicultores y periodistas debatieron y reflexionaron junto a extensionistas de la Facultad de Psicología que forman parte de un grupo de extensión denominado Conciencia Cannabis. La revista THC nació hace ya 11 años. Es una revista que tuvo al cultivo como una de sus principales herramientas, yo diría políticas, en algún punto, y de autonomía para los usuarios. Es decir, dejar de comprarle al transa, al dealer, cultivar uno, saber uno lo que está fumando. ¿Qué droga mata? El alcohol, por ejemplo, puede llegar a matar. El cannabis no, no tiene sobredosis. A nosotros nos parece que no hay libre elección sin libre acceso a la información. Hoy no está permitido cultivar. Por supuesto que es constitucional, porque lo que hago dentro de mi casa o en mi ámbito de privacidad no puede ser punido. Eso los jueces y las juezas de este país lo saben. Sin embargo, como no ha cambiado la ley, la policía todavía puede seguir teniendo una persona que cultiva, sea para fines medicinales, sea para fines recreativos, puede llegar a tener un allanamiento, en los cuales muchas veces se les roba a esas personas, porque la policía sabe que un cultivador casero no es alguien peligroso, porque uno puede consumir, pero no puede tener. Es como media mágica la legislación. Antes, cuando se hablaba de Holanda, todo el mundo decía, está muy lejos tener un coffee shop, permitir el uso de cannabis en Holanda. Bueno, son europeos, ahora lo tenemos en Uruguay. Este año Canadá va a legalizar y regular, que esa es la palabra más importante con el cannabis, regular, que no nos pase lo que nos pasó con el alcohol o con el tabaco, que hoy tenemos todavía publicidades de alcohol en la televisión, en la vía pública, que no nos pase eso. Pero sí, regular el cannabis trae esos beneficios fiscales. Los vemos en Uruguay, los vemos en Canadá, en Holanda y en varios estados de Estados Unidos. Más que nada, hoy nos juntamos para dar otras perspectivas sobre el uso del cannabis, abordando un poco lo que es reducción de daños y también a tomar la regulación como una medida sanitaria, también en diferentes países como Uruguay, que claramente baja el narcotráfico. Entonces queríamos dar esa mirada, que también se necesita. No solamente el cannabis es medicinal, sino puede ser de diferentes usos, que por ahí uno no tiene en conocimiento. La cantidad de gente que cultiva es impresionante y también la cantidad de gente que lo necesita para uso medicinal. La planta solamente tiene un periodo de floración anual, que es justamente ahora que ya están empezando a florecer y tenemos dos meses o tres, dependiendo de la variedad. La idea es poder contextualizar un poco la cuestión de las drogas, de cómo surge en el mundo la cuestión de la guerra contra las drogas, cuáles son los impactos no deseados que tuvo y cómo actualmente estamos intentando ejecutar políticas públicas que tengan que ver no ya con la estigmatización de las personas usuarias de drogas, sino intentar desde el paradigma de riesgos y daños, que es a la que adhiere la Organización Mundial de la Salud, tratar a los usuarios de drogas y a las personas con consumo problemático de sustancias como personas dignas, intentando dar respuestas acordes a sus necesidades particulares y singulares. Las drogas que han sido seleccionadas, digamos, desde el paradigma prohibicionista no son las drogas que mayores efectos nocivos tienen sobre la salud de la población. Por ejemplo, hay una gran contradicción en que el alcohol sea promovido en publicidades, en la televisión y que esa publicidad además esté orientada hacia los jóvenes, que son la población más vulnerable hacia los riesgos que conlleva el consumo de alcohol y que por otra parte drogas que tienen efectos más inocuos estén perseguidas, criminalizadas. Lo cierto es que este contexto, digamos, legal no permite que esa implementación del cannabis sea en el marco de un monitoreo adecuado, de la identificación, de plantar una planta en tu casa, generar el aceite y no saber cuál es la composición final que ese aceite tiene. Entonces, los compañeros del grupo de extensión en parte lo que hacen es identificar los componentes de esos aceites para que se ajusten a las dosis y a la sintomatología que cada usuario presenta. Las drogas son un tabú para la sociedad, para el debate científico y eso hace que las decisiones que se toman en materia de drogas están atravesadas más por intereses ideológicos, por conveniencias políticas que por una racionalidad científica basada en la evidencia. La situación actual con respecto al cultivo y consumo de cannabis en Mar del Plata y en el país es un tema que despierta muchísima polémica y también debate. La universidad no puede estar exente y por tal motivo, como comentábamos, existe, entre otros, un proyecto de extensión denominado Conciencia Cannabis con la participación, entre otros, de psicólogos graduados en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Algunas informaciones antes del cierre. Sigue abierta la inscripción para la maestría en Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad y también la maestría en Desarrollo Turístico Sustentable. Carreras de posgrado que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y hasta el próximo 16 de marzo hay tiempo para inscribirse en el programa de intercambio latinoamericano, un programa académico, el programa PILA para estudiantes de grado, posgrado y docentes. Convenio arroba mdp.edu.ar para recabar más información e inscribirse. Gracias por acompañarnos. Es siempre un placer, un gusto estar con ustedes cada semana en este resumen semanal de Blog de Notas. Nos reencontramos en 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!